Cuando un partido político que se dice diferente, lo que hace es utilizar o pretender utilizar la fuerza pública, pues me parece que es una franca contradicción. Venimos a presentar esta acción de inconstitucionalidad contra la ley garrota en Tabasco que criminaliza la protesta. Por eso no podemos permitir por congruencia que vulneren los derechos humanos de los mexicanos y particularmente de los tabasqueños. Lo que esperamos es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga lo correcto, defienda la libertad de expresión y defienda todos los derechos. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que esta ley no solamente es anticonstitucional, sino que atenta contra todos. Nosotros confiamos que esta acción de inconstitucionalidad sea admitida y sea resuelta, pues no en favor del Movimiento Ciudadano, sino en favor de los habitantes de Tabasco y de los mexicanos y los mexicanos.